¿Cómo están? Buenos días. En esta mitad de semana muchos aumentos de humedad, así que es muy posible que las lluvias aparezcan en el caso del Valle Central cuando comience el mediodía para que estén preparados. Habrá condiciones de mucha inestabilidad en la costa del Pacífico, en donde por la noche, incluso en ese periodo, se va a sostener esta posibilidad de alguna. Es hacia Cuba, Florida y junto a esta trayectoria que estará trazando justo durante los siguientes días, pues estará dejando vientos importantes que ya lo son, pero seguramente estarán incrementando en próximas 24, 48 horas. No descartamos que tome otras características que van a trascender y que van a ser de relevancia, sobre todo hacia Cuba, Florida, que es hacia donde avanza o la trayectoria que estará trazando durante las siguientes horas. Un poco más adelante, los siguientes días, sobre todo es cuando estaremos conociendo más, conforme vaya evolucionando y cruzando esta parte del Caribe, esta depresión tropical que es la número 9. Por lo pronto, la inestabilidad continúa en todos centrados y así hasta el comienzo de la próxima semana. Así que varios días más todavía quedan con la presencia de estas lluvias en las condiciones locales para que tomen muchas precauciones en cualquier parte de la jornada de hoy o en cualquier periodo de esta mitad de semana, porque las lluvias van a continuar en el Caribe, sobre todo en zonas montañosas, se van a reportar las lluvias en la zona norte también. Y reiterar que en el Valle Central las lluvias estarán apareciendo entrado el mediodía o antes de que comience el mediodía para que estén preparados. Así que esperamos justamente un cielo mayormente nublado en Liberia, en Cartago con cielo medio nublado, lluvias, tormentas eléctricas, 16 grados temprano, Punta Arenas empieza el día con 24 y en Guapiles el cielo medio nublado, mientras que en Limón empieza a marcar la temperatura los 24 grados. En todos los casos no hay reservas y sigue la posibilidad de algunas lluvias. Este es el reporte del pronóstico del tiempo. Regreso con más detalles más adelante. Buenos días.